Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros diputados, con su venia Presidenta de la Mesa. Hoy quiero presentar un punto de acuerdo para mandar un exhorto para que de inmediato se comience una jornada de reforestación en los 125 municipios del Estado de México. La exposición de motivos puede ser tan amplia como la imaginemos, desde cumplir los objetivos de la Agenda 2030 hasta pensar que el COVID y muchas otras enfermedades son producto de la contaminación, del cambio climático, de cómo afectamos a la biodiversidad. Recordemos, bueno, que hay teorías que dicen que el COVID es una enfermedad que unos animales le pasan al ser humano y esto es porque afectamos la biodiversidad, esto es porque cada vez gastamos y acabamos más con diversos ecosistemas. Seré breve, compañeras y compañeros. Este tipo de temas son tan importantes como urgentes. Desde aquí le digo al secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado que estaremos trabajando fuertemente y que seremos más específicos en próximas ocasiones. Pero teníamos que empezar y hoy, de manera muy general, presentamos este punto de acuerdo para que de inmediato empiece una jornada de reforestación. Sé que no sólo es así, sé que no sólo es reforestar, sé que no sólo es plantar árboles, sé que hay que ver qué tipo de árboles son los nativos, probablemente en zonas donde haya estrés hídrico, probablemente en laderas de cerros. Trabajaremos más y ayudaremos muy activamente a que estas cosas salgan bien y que hagamos y tomemos buenas decisiones en pro del medio ambiente. Pero por lo pronto se presenta este punto de acuerdo y le voy a dar lectura. Único, la 61º legislatura del Estado Libre y Soberano de México exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal para que se le realicen reforestaciones en todos los 125 municipios del Estado de México y se impulse una campaña permanente con miras a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 en materia de reforestación. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros.